Música El canal de examinación y certificación de competencias lingüísticas con Oxford University Press. A continuación daremos inicio a este evento poniéndonos de pie para entonar las notas sagradas de nuestro himno nacional. Música Música Para continuar con el evento, damos la bienvenida a nuestras autoridades institucionales e invitados internacionales. Compañero Walter Saenz, Subdirector Ejecutivo del Tecnológico Nacional Inatec. Aplausos Compañero Jairo Hernández, responsable del comportamiento de idiomas de Inatec. Aplausos También damos la bienvenida a nuestros invitados especiales de la Comisión Nacional de Inglés. Compañero Albert Sánchez, Director del Departamento de Inglés de la UNAM Managua. Aplausos Aplausos Compañero Cristian Cerda, Director General de Educación Primaria de Inatec. Aplausos Aplausos Compañera Elia Palacios, Coordinadora Nacional de Inglés en Primaria del MINET. Aplausos También damos la bienvenida a docentes de inglés, metodólogos responsables de capacitación y protagonistas de los 45 centros tecnológicos que nos acompañan a través de transmisión en vivo por la plataforma Zoom. Aplausos Aplausos Un día de alegría, otro día de alegría, de paz y bien, de fortalecimiento de la paz, en valores de familia y comunidad, de fortalecimiento de nuestros históricos ideales y valores, soberanía y dignidad nacional. Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua. Siguiendo con la agenda del evento, tendremos palabras de bienvenida por parte del compañero Walter Sáenz, Subdirector Ejecutivo del Tecnológico Nacional Inatec. Por favor, recibamos al compañero con fuertes aplausos. Aplausos 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 en esa instancia que hoy podemos decir que tienen competencias de la didáctica, que antes no lo teníamos. Hoy tenemos también una serie de centros tecnológicos en el país donde se puede impartir cada vez con más calidad este idioma. Avances muy importantes y claros. Por eso cuando nos vemos en este proceso electoral y cuando se ha ratificado el pueblo nicaragüense dice que continúe este gobierno al frente con el comandante Daniel, la compañera Rosario, es precisamente por eso, porque estamos construyendo, porque este gobierno si continúa, sigue trabajando para la población nicaragüense. Y esta es una muestra clara de que no son palabras, son hechos concretos que se van materializando y que van llevando a esta Nicaragua a ser cada día mejor. Cada día mejor como hermanos, cada día mejor como ciudadanos y que con una educación gratuita y de calidad lo podemos hacer. Aquí pegamos, lo vemos bien claro también con este centro nacional para examinar y certificar competencias lingüísticas. En el país es la primera expresión que va a haber como esta y que viene siendo gracias a ese reconocimiento que además está de la relación que ya tenemos con la Universidad de Oxford desde hace mucho tiempo. Ellos han visto en este gobierno la seriedad, han visto que se podía trabajar una certificación, un centro que certifique a nivel del país esa opción que ya tiene un reconocimiento internacional, que ellos la han trabajado desde un punto de vista, va haciendo uso de las nuevas tecnologías, porque es por medio de laboratorio, por condiciones que tienen que ver con el internet, pero con las características necesarias, que permitan tener una certificación de calidad reconocida en nuestro país, porque obviamente aquí estamos viviendo, trabajando, pero que tiene ese reconocimiento internacional. Entonces, una universidad con tanto prestigio y que ha dado el voto de confianza, es decir, entremos al proceso de certificación y lo ha cumplido. Lo ha cumplido con todos los detalles, con lo que está establecido en sus normativas, en sus requerimientos, y hoy está a disposición en Nicaragua, como decíamos, con la posibilidad de que podamos seguirnos extendiendo, porque en la medida que también nuestro gobierno tenga a disposición diferentes centros tecnológicos del país, se puede ir ampliando. Esa es una posibilidad. Hoy iniciamos en Managua con dos laboratorios debidamente certificados y que estarán a disposición a lo inmediato, personal docente, un equipo que trabaja la parte del idioma inglés en nuestro país, pero también estará a disposición de la población nicaragüense en la medida en que se va aperturando. Así que nos damos todos esas felicitaciones, porque es un esfuerzo en conjunto, el acompañamiento muy importante en este sentido de la Universidad de Oxford, pues para hablar hoy de este Oxford Test of English, que estará dándole a nuestro país una posibilidad de garantizar que tenemos docentes certificados en qué nivel estamos o profesionales que también necesiten medir. Hay otras opciones, probablemente, pero con la visión y con el objetivo que tiene nuestro gobierno es de ponerlo de una manera más accesible, porque hay otras que pueden ser igual buenas o reconocidas, tal vez caras, pero esta es una buena opción de mucha calidad y que va a ser accesible, porque esa es la visión que tiene nuestro gobierno, que podamos dar todo lo que nuestro gobierno pone a disposición con calidad, que pueda permitir que haya satisfacción en todo lo que este gobierno desde el 2007 está procurando en la educación y en el avance del desarrollo económico y social en Nicaragua. Una vez más, felicitándonos a todos y a todas y que hoy sea el inicio de un paso agigantado hacia este sentido que tiene que ver con una una opción que hasta hoy no la teníamos en Nicaragua. Gracias a todos y a todas. Gracias. Aplausos. Muchas gracias al compañero Walter Sáenz por sus palabras. A continuación tendremos palabras del representante regional de la Universidad de Oxford, señor Eric Morales. Por favor, brindémosle un fuerte aplauso. Aplausos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Se escucha. Se escucha muy bien. Ok, muchas gracias. Gracias por recibirnos el día de hoy en este momento importante para ustedes. voy a voy a comentarles o a contarles algunas cosas importantes pero primero quiero quiero saludar y hacer extensivo mi reconocimiento al licenciado Walter Sáenz que es el director ejecutivo de Inatec también al licenciado César Ríos que es director de la Dirección General de Formación Profesional al licenciado Jairo Jairo Hernández que es el responsable del departamento de Inatec que ya llevamos bastantes años de conocernos y de trabajar juntos con Walter y con Jairo a todos los miembros de la Comisión Nacional de Inglés a los medios de comunicación que estén presentes a todas las personas el público en general que esté les agradezco y les deseo un buen día les cuento algo la Universidad de Oxford que es la Universidad de Lengua Inglesa más antigua del mundo no tiene un dato exacto de cuándo se inició pero se tiene información que en el año 1096 ya se tenía actividad académica en la ciudad de Oxford eso significa que ya tiene más de 900 años de trayectoria y es una trayectoria que le ha valido para que por sexto año consecutivo sea nombrado como la universidad número uno en el mundo por el aporte académico y científico que brinda la humanidad parte del desarrollo de la universidad va más orientado también para el desarrollo de personas líderes de opinión y líderes en el mundo que nos pueden colaborar durante toda la trayectoria ha tenido personajes icónicos e históricos dentro de toda la historia como escritores famosos como artísticas y gente de la política muy reconocida que han cursado dentro de las aulas de la universidad la editorial Oxford University Press es un departamento de la universidad de Oxford y se fundó en 1478 ya llevamos algún tiempo en la historia gracias a Dios lo que la convierte en la editorial más antigua del mundo tiene más de 500 años de experiencia en desarrollo de materiales de la enseñanza del idioma inglés y cuenta con presencia en más de 100 países en todo el mundo el secreto tal vez de Oxford para mantenerse tanto tiempo en el mercado de la enseñanza del idioma inglés a pesar de tener la experiencia es la innovación y el desarrollo que es una de las razones por las cuales nosotros estamos hoy presentes en Nicaragua en este día especial porque hace aproximadamente 10 años se iniciaron unos estudios para desarrollar un examen que lograra certificar el nivel de inglés de una persona el dominio lingüístico que tuviera sobre la lengua del idioma inglés y este examen tiene características que sobresalen mucho entre ellas que es un examen 100% tecnológico que maneja las cuatro habilidades del idioma pero una de las de tal vez de las características que lo hace único en el mercado es que es la única prueba que certifica y es respaldada por la Universidad de Oxford la universidad tiene estándares muy muy altos y no es sencillo poder conseguir un reconocimiento como el que hoy estamos celebrando acá en este proceso de expansión del examen se han buscado instituciones serias y con influencia en el idioma inglés en el país que sean profesionales y que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos que solicita la universidad para hacer un centro examinador Jairo no me dejará mentir y Walter que pues el proceso técnico fue bastante largo y bastante bastante específico porque lo que se requiere es contar con un examen que brinde la calidad la responsabilidad y la confianza que el resultado que brinde sea un resultado verdadero por esta razón a mí me complace en este momento participar con Inatec en la apertura de este centro examinador que es un paso importante no sólo para Inatec sino que siento yo que es también para toda la 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 gente que estudia y todos los profesionales de Nicaragua les cuento que a Nicaragua la coloca ahora en una en una parte importante porque es el tercer país en la región de Centroamérica que cuenta con un centro examinador no no todos los países han logrado dar este paso y es porque se requieren de varios aspectos que ayudan a que el examen pueda desarrollarse con normalidad entonces créanme es algo muy muy valioso que Inatec en este momento cuente con el aval de la Universidad de Oxford para desarrollar este examen estoy seguro que iniciar esta nueva etapa con Inatec también va a ser una oportunidad para completar todos los servicios de primer nivel que ya prestan en el país y a las personas que quieran sumarse a esta iniciativa pues Oxford University Press pone a su disposición la experiencia y el respaldo para fortalecer e innovar con estos servicios que se prestan a la comunidad estudiantil a través de este examen han sido más de 10 meses o no tal vez más del año entre pláticas trámites y ayuda mutua que hemos tenido junto con las personas de Inatec y que nos ha permitido haber finalizado el sueño el día de hoy ya que ahora Nicaragua es un país que está entre la cadena de países a nivel mundial que ofrecen esta prueba agradezco mucho mucho la ayuda del licenciado Jairo Hernández que ha estado contactándonos y dando seguimiento muy de cerca a través de correos electrónicos a través de el whatsapp a través de llamadas telefónicas hemos ido armando este este centro examinador que hoy por hoy ya es una realidad y ha estado codo a codo con esto y pues agradezco de verdad el trabajo por parte de ustedes para desarrollar esto también gracias de verdad por todo y yo estoy tranquilo que la trayectoria y el prestigio de la Universidad de Oxford va a estar en buenas manos en Nicaragua ya que Inatec ha sido un socio para nosotros desde hace algunos años y es una institución con principios y valores para que este proyecto sea un éxito y el beneficio directo para la población de Nicaragua entonces los exhorto a que podamos salir adelante con esto a que nosotros mismos valoremos este tipo de esfuerzo que Inatec hizo que no es cosa fácil y ellos lo saben y que ahora en adelante pues lo importante tal vez no es llegar a obtener el test center sino mantener el estándar y la categoría que la Universidad de Oxford exige para que esto se lleve al máximo les agradezco mucho gracias Jairo gracias Walter por todo el apoyo brindado en este tiempo y espero de verdad que cuando ya la esta nueva normalidad de la que todos hablan ya esté establecida pueda visitarlos pronto y poder disfrutar con ustedes de este de este paso tan grande que día muchas gracias agradecemos agradecemos al señor Eric Morales representante regional de la Universidad de Oxford por sus palabras continuando con el programa tendremos la presentación de un video alusivo a esta estrategia de certificación internacional con la Universidad Oxford el tecnológico nacional ha sido certificado como centro examinador autorizado del Oxford Desk of English el único examen de inglés avalado por la prestigiosa Universidad de Oxford del Reino Unido esta nueva alianza Inatec Oxford representa evolución calidad y prestigio en el aprendizaje del idioma inglés a nivel nacional el test se administra 100% online y únicamente a través de centros examinadores aprobados el Oxford Test of English se enfoca en evaluar la habilidad del estudiante tanto para comprender como para comunicarse en inglés a través de cuatro modos comprensión lectora reading comprensión de escucha listening producción oral speaking producción escrita writing el Oxford Test of English es reconocido por un número creciente de universidades instituciones educativas y organizaciones en más de 78 países a nivel mundial características del Oxford Test of English certifica los niveles A2 B1 y B2 según el marco común europeo de referencia para las lenguas tiene una duración total de dos horas es 100% online los resultados demoran de 5 a 14 días en entregarse los resultados no caducan y se pueden pedir una actualización de los mismos el examen solo puede realizarse en un centro examinador autorizado siendo el Inatec el primero a nivel nacional las instalaciones físicas del centro nacional de examinación y certificación de competencias lingüísticas con Oxford University se localizan en el centro tecnológico de hotelería y turismo Managua programas de examinación y certificación el Inatec a través del centro nacional de examinación y certificación de competencias lingüísticas con Oxford University implementará programas de examinación y certificación de competencias lingüísticas a partir de este año 2021 a continuación tendremos un pequeño espacio para compartir el sentir de la comunidad educativa en el proceso de certificación con la universidad de Oxford ahora tendremos la participación virtual del profesor Otto Rafael Martínez Pineda del centro tecnológico El Rama bien este espacio estará disponible para los centros tecnológicos que nos acompañan de manera virtual así que solicitamos al maestro que encienda su micrófono para poder escucharlo muy buenos días ¿me escuchan? sí le escuchamos muy bien al principio pues muchísimas gracias y felicidades a todo el equipo por este hermoso logro en primera instancia uno de los sentir que tenemos es saber pues que es un prestigio que estamos adquiriendo a través de esta alianza será una formidable motivación para los estudiantes en primer lugar va a implementar muchísimo la matrícula a nivel nacional en segundo orden pues serán beneficiados nuestros protagonistas dado que ellos van a recibir una educación siempre gratuita pero de mayor calidad cada vez dadas los estándares de exigencia que así lo requiere la universidad de Oxford recordemos que tener una certificación en los diferentes niveles en las cuatro habilidades requiere un esfuerzo en conjunto que se ha logrado afianzar cada vez más a través del Departamento Nacional de Idiomas además ahora con esta alianza se amplían las oportunidades de empleo para nuestros facilitadores y docentes en el contexto pues de la enseñanza del idioma inglés como un segundo idioma a nivel nacional tiene además muchísima validez curricular porque estas certificaciones sirven definitivamente para avalar los conocimientos de forma objetiva y puntual es importante destacar que tener un certificado de inglés que sea aprobado por diferentes instituciones empresas y universidades a nivel del mundo es una evidencia bien sólida y confiable del conocimiento que se ha venido adquiriendo a través de Inatec en el logro y adquisición de las diferentes competencias definitivamente nos conta y estamos sin duda alguna que esta estrategia incrementará grandemente las oportunidades inclusive de adquirir mayor empleo e incluso optar a beca a nivel internacional o porque no poder aplicar también para diferentes opciones y ser parte de este prestigioso equipo que nos va motivando a todas y todos a continuar adelante definitivamente muchísimas gracias por esta oportunidad y ánimo estamos para apoyarnos conjuntamente bendiciones y saludos muchas gracias al profesor Otto Martínez también tenemos la participación virtual de la profesora Griselda Artiles Aragón del centro tecnológico Josefa Toledo de Aguerri de Juigalpa Chontales buenos días buenos días le escuchamos bien primero doy las gracias a nuestro creador por tener la oportunidad de ver un sueño que se ha logrado un centro nacional de evaluación y certificación de competencia lingüística en asociación con Oxford es un logro antes soñado y que ahora se nos hace realidad lo que nos indica que vamos avanzando por buen camino como docente uno de los retos que tenemos es lograr llegar a los diferentes tipos o estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes y sé que con OSO vamos a lograr y vamos a seguir avanzando me gustaría también dar a conocer que como maestros nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la familia Inatec porque somos el primer centro a nivel nacional o el primer instituto tecnológico a nivel nacional que va a lograr tener esa alianza con OSO y poder desarrollar las competencias lingüísticas de este idioma extranjero también nos dará clara ventaja porque en el contexto actual nosotros necesitamos desarrollar esas habilidades fortalezas tanto en nuestros estudiantes como en nosotros como docentes que aún estamos en proceso de aprendizaje y en proceso político del desarrollo para la mejora de la calidad tanto humana como de enseñanza el material que hemos trabajado con la OSO nos da claras ventajas con respecto a la competencia y al mercado en el que estamos actualmente y sabemos de que eso nos llena de confianza y llena de confianza también a nuestros protagonistas a nuestros estudiantes cuando ellos ya tengan una certificación de este nivel o nosotros logremos como docentes esta certificación pues ya sabemos que eso nos va a aportar mucha confianza y también nos va a aportar mucha calidad en cuanto a la mejora de la enseñanza aprendizaje no me queda más que felicitarlos y felicitarlos porque se ha logrado un sueño como enfatizo varias veces que ha sido un sueño que se ha logrado y que se ha alcanzado a través de todas las instancias y los procesos que nuestras autoridades han tomado muchas gracias y pasen buenos días muchas gracias profesora Griselda ahora tendremos la participación del profesor Magdiel Aristides Morales Rubí del Centro Tecnológico de Idiomas de Managua buenos días compañeros colegas y estudiantes bueno que puedo decir me siento muy contento y privilegiado de estar aquí en esta inauguración que viene siendo de examinación y certificación de competencias en lingüísticas con Oxford University en la cual nos permite a cada profesor a cada docente ser cada vez mejores y ser capaces de poder ayudar a nuestros estudiantes a ser mejor cada vez en la cual cada competencia es bajo el rendimiento de un de un marco común europeo que es A2 B1 y B2 en la cual cada profesor va a demostrar sus habilidades ya sea en competencias oral escrita de escucha y de escritura es un honor y un privilegio estar aquí con cada uno de ustedes y ser partícipe de este evento también no hay que olvidarse de nuestro gran gobierno que ha dado esa gran oportunidad para cada uno de nosotros y tener ese privilegio somos más reconocidos a nivel de 78 países a nivel mundial y nosotros somos uno de los primeros eso hay que darle gracias también y hay que tomar privilegio de eso esa gran oportunidad y sentirse orgulloso muchas gracias y adelante muchas gracias profesor por su intervención en este momento nos deleitaremos con la presentación artística y cultural del grupo de danza arte del centro tecnológico comandante hugo chávez frías por favor recibámoslos con un fuerte aplauso aplausos aplausos Pablo Hubera pasó, ayer mismo muy temprano Carlos Reina lo encontró, ayer en el comisariato pero ¿cómo sucedió? Si ayer en la madrugada el juez de Vesta lo vio, cruzándose la cañada ¿qué será esta confusión? Se preguntaba el sargento ¿no será que este cabrón? Es el ventado cadejo, lo vieron en Cuscaguas En la troca y en Pazlala ya no lo verán jamás Se lo tragó la montaña, lo ayudan los vientos, las siete cabritas Lo oculta el chamuite, lo esconde la milpa La guardia dispara contra el cafetal Y sale Pablito sereno, pajito bordeando el cañal Pablo Hubera pasó, ayer mismo muy temprano Carlos Reina lo encontró, ayer en el comisariato pero ¿cómo sucedió? Si ayer en la madrugada el juez de Vesta lo vio, cruzándose la cañada ¿qué será esta confusión? Se preguntaba el sargento ¿no será que este cabrón? Es el ventado cadejo, lo vieron en Cuscaguas En la troca y en Pazlala ya no lo verán jamás Se lo tragó la montaña Se disfraza de espadillo, se disfraza de besote y se convierte un poco en un cargón Succaguas En la troca y en Pazlala ya no lo verán jamás Se disfraza de espadillo, se disfraza de besote y se convierte un poco en un cargón Succaguas En la troca y en Pazlala ya no lo verán jamás Siguiendo con la agenda tendremos palabras de cierre por parte del compañero Jairo Hernández Responsable del departamento de idiomas de Inatec Recibámoslos con un fuerte aplauso Sí, muy buenos días a todos ¿verdad? y todos acá presentes Me complace de verdad estar acá con el compañero Walter Sáenz, bienvenido compañero Me complace también darle la bienvenida a todos los miembros ¿verdad? Que nos acompañan esta mañana de la Comisión Nacional de Inglés Sean todos bienvenidos, este es un esfuerzo que lo hacemos de manera conjunta Y en pro ¿verdad? en beneficio de la comunidad educativa Que está en el aprendizaje del idioma inglés Tanto institucional como interinstitucional y a nivel nacional Bienvenidos docentes, bienvenidos protagonistas que nos acompañan aquí de manera presencial Responsables de capacitación, metodólogos Aquí presencial y a nivel nacional a través de la plataforma Zoom ¿verdad? Y los medios ¿verdad? del Poder Ciudadano que nos estuvieron acompañando Damos gracias al Señor ¿verdad? Damos gracias a Dios por todos estos avances significativos que hemos tenido Que hemos venido desarrollando como comentaba Erick ¿verdad? Que igual ¿verdad? le damos el agradecimiento por estar acá con nosotros ¿verdad? En este importante evento Hemos venido desarrollando este sueño Decía nuestro Ilustre poeta Rubén Darío Si pequeña es la patria Uno grande la sueña Pero esto ya no solo es un sueño Estamos viviendo ese sueño Entonces que importante ¿verdad? Que importante son estos tiempos Estos momentos históricos De nuestra revolución educativa Estos momentos que estamos presenciando Este en donde nosotros podemos evidenciar Pues que todo ese trabajo que hemos realizado de manera conjunta Pues tiene sus frutos Este examen ¿verdad? De certificación de competencias lingüísticas Va a evidenciar todo el aprendizaje Que nosotros hemos venido desarrollando ¿verdad? Porque al final eso es Es evidenciar, es certificarte Decían ahí ¿verdad? Del nivel A2 Hasta el nivel B2 Que es un nivel avanzado Y que ese nivel es el que es requerido pues Para la empleabilidad Es un nivel requerido para poder optar a estudios superiores En universidades extranjeras pues Para poder optar a esas relaciones internacionales de negocio En inglés Entonces eso también para nosotros como nación Significa un reto pues Que tenemos que llevar a nuestros protagonistas Hasta ese nivel Entonces y evidenciarlo con este examen pues Que es muy reconocido Ya lo mencionaban ¿verdad? Por la universidad número uno Que es Oxford Y a través de su instancia pues Oxford University Press Entonces nosotros nos sentimos muy contentos Muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad Por este momento Que estamos viviendo Y que sabemos que como nación lo vamos a saber aprovechar Sabemos que esto es el primer paso Es otro paso más ¿verdad? Pero que nos va a llevar a otros pasos ¿Ves? Entonces nosotros lo miramos a nivel país Si vamos a... Estamos empezando ¿verdad Dinatec? Vamos a empezar pues con un... Todos unos programas De certificación 2021 Que tiene toda una... Una etapa pues una fase de preparación A través de todo este equipo Que se ha venido capacitando para este momento Un equipo que... Tuvo que pasar por un... Como decía Erick ¿verdad? Erick Morales Un equipo que pasó una preparación tremenda pues Nos mandaban manuales de preparación Y todo en inglés ¿verdad? Entonces... Pero esto es para garantizar calidad La certificación de los laboratorios Igual tuvieron que pasar por un examen Igual el laboratorio pasó por ese proceso Para garantizar calidad Y atención a nuestra población A nuestros estudiantes A nuestros docentes responsables de capacitación Entonces creo que... Estamos avanzando Estamos avanzando y que... Esto pues... Es una puerta que se nos abre De tantas que... Se nos van a abrir ¿verdad? Y que nosotros pues... Vamos a aprovecharla Y vamos a seguir adelante En este aprendizaje del idioma inglés Hoy es inglés ¿verdad? Pero vamos a seguir con otros idiomas también Porque... Eso es lo que queremos pues... Diversificar... Diversificar lo que es... El aprendizaje de idiomas a nivel nacional Entonces... Yo verdad... Me siento muy agradecido Estamos... En este momento ¿verdad? Intándole también... Animándole... Motivándole... Desde que las aulas de clase Las echemos todas ¿verdad? Por esos aprendizajes Que es lo que nos interesa En la ruta nacional... De la comisión ¿verdad? De inglés... Y a nivel nacional lo hemos visto... Hemos visto este proceso de... De aprendizaje del inglés... Desde primaria... ¿Verdad? A partir de un nivel A1... Este... Hay una generación... Desde el sexto grado que se va a graduar... Nivel A2... Entonces secundaria los va a recibir... Con un nivel A2 ¿verdad? Hasta formarlos entre B1 y B2 pues... Pero entonces... Nosotros pues ahí es donde está la oportunidad... De certificar... A todos estos... Protagonistas pues... Y que ellos tengan esa oportunidad de... De obtener pues... Este reconocimiento... Entonces nosotros... Desde acá ¿verdad? Desde el tecnológico nacional... Les reiteramos nuestro compromiso... De seguir trabajando... En beneficio ¿verdad? De nuestras familias nicaragüenses... De nuestro pueblo... Porque al final nos debemos a nuestro pueblo... Y eso pues es el mensaje que hemos recibido... De nuestro gobierno de reconciliación... Y unidad nacional... Entonces... Les felicitamos a todos... Felicitamos por este... Hermoso evento... Por esta hermosa estrategia... Que está iniciando... Y muy agradecido ¿verdad? Con todos ustedes... Por hacer también... Acto de presencia... En los centros tecnológicos... Y a nivel nacional... Pues a través de las transmisiones... Que estamos teniendo... En vivo... Vamos a tener ¿verdad? Luego de... De este evento inaugural... Una... Un recorrido ¿verdad? Por esos... Por esos laboratorios... Que ya están certificados... Y que ustedes van a evidenciar pues... Todo el trabajo que se ha venido haciendo... Y toda la calidad pues... Que hay ahí también... Reflejada... En este proceso de certificación... Bueno... Pero de manera virtual pues... Tal vez no lo van a poder presenciar ¿verdad? Pero... Ahí vamos a estar ¿verdad? En las redes sociales... Fotografía... Y... Y... Está ¿verdad? Ya en el video promocional... La dirección donde estamos ubicados... Que es en el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo... Y nosotros desde la sede central... Lo vamos a estar atendiendo pues para... Para darles explicación... Mayor explicación... Mayor detalle... Bueno... Felicitaciones a todos ¿verdad? Mucho gusto... Y ha sido un placer ¿verdad? Muchas gracias... Muchas gracias al compañero Jairo Hernández... Por sus palabras de cierre en este evento... Nos sentimos bendecidos... Nos sentimos prosperados... Y nos sentimos llenos de triunfos... Triunfos de la paz y del bien... Nos sentimos unidos en victorias... Que son del trabajo... De la seguridad... De la estabilidad... Y la paz... Unidos para la prosperidad... Cuanto agradecimiento a Dios... Nuestro Señor... Por todas estas bendiciones... Compañera Rosario Murillo... Vicepresidenta de Nicaragua... Al concluir esta ceremonia inaugural... Realizaremos un recorrido... Por las instalaciones de los laboratorios... Donde se aplicarán... Los exámenes de certificación... Con Oxford... Nos pondremos en pie... Para entonar las notas... Del himno de la educación... Avancemos brigadistas... Guerrilleros de la alfabetización... Tu machete es... La cartilla... Para aniquilar de un tajo... La ignorancia y el error... Avancemos brigadistas... Muchos siglos de impultura caerán... Levantemos barricadas... De cuadernos y pizanas... Vamos a la insurrección... Cultural... ¡Muy en alto! ¡Libro en alto! Todo el pueblo a la cruzada nacional... Planaremos el destino... De ser hijos de Sandino... Convirtiendo la oscura en claridad... Avancemos brigadistas... Guerrilleros de la alfabetización... Tu machete es... La cartilla... Para aniquilar de un tajo... La ignorancia y el error... Avancemos brigadistas... Cuchos siglos de impultura caerán... Levantemos barricadas... De cuadernos y pizarras... Vamos a la insurrección... Cultural... Puño en alto... Libro abierto... Puño en alto... Libro abierto... Puño en alto... Libro abierto... Muchísimas gracias por su presencia... Y a los que nos acompañaron también de manera virtual... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!